La pelona es consumida, porque no he saltado. Esperando a la burguesa, toda encurajada. La pelona es consumida, porque hay una hamburguesa para cada uno. La pelona es enfadada porque solo toca una hamburguesa. El oro, todos cada uno, la lua por un lado, el queño por otro, la erica por otro. Todos se enfadados.